Cuando hablamos de agregar estilo al hogar, lo primero que pensamos son los colores de la pared o los pisos que se instalarán, dejando de lado la importancia de resaltar los detalles en las escaleras. El día de hoy les diremos qué son los torelos y su importancia en las escaleras. Los torelos son piezas de cerámica para decorar el borde de los peldaños en las escaleras, brindándonos seguridad, elegancia y estilo dentro de nuestro hogar. Entre los beneficios que nos proporcionan los torelos, destacamos. Fácil de colocar, protección a los bordes de los escalones, resistente a los cambios de temperatura, utilizados en interiores o exteriores. Por estos y muchos beneficios más, contar con torelos en las escaleras de nuestro hogar nos permite mantener un ambiente seguro de usar por los integrantes de nuestro hogar. Recuerda que para más contenidos interesantes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!